Por primera vez después de un año, familiares de las víctimas del caso conocido como Anaqua Springs hablaron el día de hoy ante los medios de comunicación solicitando el apoyo de las autoridades para tener una mejor legislación en el tema de las denuncias por violencia y también en la tenencia de armas. Acerca de las Red Flag Laws, quisiéramos que un legislativo en algún lado nos ayudaría y que proponga estas leyes para que pasen para tratar de prevenir estas tragedias. ¿Han tratado de acercarse a los representantes? Estamos en trámites, pero nada concreto. O sea que si alguien nos hiciera ayudar, lo agradeceríamos mucho y los apoyaríamos mucho. Esta ley permite a las autoridades remover las armas en caso de ser necesario de alguna vivienda donde haya violencia doméstica u otros problemas, incluso problemas mentales. Así lo dijo el abogado Marco Cepeda, quien dijo que esta ley existe ya en otros 17 estados y se busca que los legisladores de Texas apoyen y aprueben una ley como esta. Casos así que sí hay violencia en la familia o hay problemas en la familia y hay una chance que sí se puede usar una arma en contra de otra familia. Estos tipos de leyes tratan de prevenir eso para que pueda venir gente con la policía o con los jueces y pedir que le quitan, ordenan que quitan las armas de esta gente para prevenir estos tipos de tragedias. Es mi reporte hasta el momento. Vuelvo con ustedes al estudio. Dariela Macías, Univisión.